Este tema es para todos ustedes Les doy nombre a uno de nuestros discos Mierda, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? Solo llena, a déjenme salir De esta tierra, quiero de luz nacer De esta tierra, a déjenme salir Estoy tan lejos, tan lejos de mi sol Estoy tan lejos, estoy tan lejos, estoy tan lejos de mi sol Me alejé, me alejé de su calor Me alejé, me alejé, me alejé de su calor Me tengo marcas, mi dolor Quiero marcar, mi dolor, mi dolor, mi dolor Quiero, 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 quiero Volver a mi dolor Quiero volver, quiero volver, quiero volver a mi color Déjame, yo quiero ver, todo lo que hay ayer Regresar a lo que estás, esperándome allá No olvidar, sin mirar, no hablas Solo un besito y normal Renacer y ver la luz Dejar de cargar la cruz Mierda, ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? Solo llena, a déjenme salir Esta mierda, quiero ser una serea Esta mierda, alegué, me mané Estoy tan lejos, tan lejos de mi sol Me alejé, me alejé, me alejé Me alejé, me alejé, me alejé de su calor El tiempo marca, el tiempo marca, el tiempo marca Mi dolor, el tiempo marca, el tiempo marca El dolor, quiero, 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 quiero Volver, volver a mi color, volver a mi color Quiero volver a mi color Déjame, quiero ver, todo lo que hay ayer Regresar a lo que estás, esperándome allá Respirar o hablar, solo ven si soy normal Respirar y no hablar, solo ven si soy normal Respirar y ver la luz Respirar y no hablar, solo ven, dejar de cambiar la luz Respirar y no hablar, solo ven, dejar de cambiar la luz hou, connectors sin eo Respirar y no hablar, solo ven, dejar de cambiar la luz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video